El pasado lunes 9 de enero dio comienzo a la temporada de exámenes en la Universidad de Murcia. Cada vez más alumnos recurren al alquiler de los llamados pinganillos. La UMU ha desarrollado un aparato para ponerse lo más difícil en los tramposos. El uso de estos aparatos inhibidores está prohibido, pero, lógicamente, ante la proliferación de estos pinganillos que utilizan los alumnos para copiar, hemos decidido ingeniárnoslas para crear una tecnología ad hoc que, salvando el uso de estos inhibidores, permita que los alumnos no puedan hacer uso de estos aparatos. Consiste en unos aparatos emisores, que ya digo que no son inhibidores, que actúan a modo de señal de frecuencia, y cuando el alumno está utilizando el pinganillo, lo que realmente va a escuchar es una música distorsionada que impide que el alumno pueda utilizar estos pinganillos para copiar. Estos aparatos ya han sido utilizados y con un cierto éxito, ya que hemos comprobado, de hecho, que durante los dos primeros días de exámenes hay alumnos que, bueno, pues, lógicamente, cuando se pone en marcha este sistema, manifiestan una gran sorpresa y después un cierto desconcierto. De hecho, hemos observado que como un 20 o 30% de los alumnos de los exámenes acaban levantándose y yéndose, pues, con esta expresión de, en fin, de cierto enfado y a la vez cierta sorpresa, lo cual nos produce gran placer a los profesores, de hecho. Esta primera versión solo cuenta con canciones de Andy Lucas y Los Caños, pero no descarta ni incluir el nuevo disco de Melendí. Para demostrar la eficacia de este sistema que hemos implantado, contamos hoy con la presencia de un alumno que voluntariamente se ha presentado para demostrar, como digo, la eficacia de este sistema. Y lo que él va a escuchar, porque él tiene un pinganillo, lo que va a escuchar es una canción que es Son de Amores, de Andy y Lucas, y, bueno, pues, van a comprobar cómo cuando yo pulse este aparato que tengo aquí, el alumno tiene que estar escuchando esta canción y, lógicamente, el sistema, el pinganillo, pues, ya no le vale, está inutilizado. Como usuario de un pinganillo, ¿cómo te encuentras ahora mismo, después de la prueba? Pues, la verdad que no muy bien. Me duele hasta la cabeza. ¿Tú crees que alguien podría aguantar un examen de dos horas en estas condiciones? Lo dudo mucho. Ni dos minutos. Es muy desagradable. La Universidad de Murcia espera contar con el apoyo del Ministerio de Educación para implantarlo en otras universidades de España.